Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos a Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... 7, la segunda balota es la número 1, vamos con la tercera balota que es la número 2, y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 7. 7, 1, 27 es el Chontico Noche para hoy, domingo 19 de diciembre de 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.